Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro, la verdad está en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con humildad y preparando el corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, es que reconocemos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Oramos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Oramos. Lectura del Libro de la Sabiduría Dicen los impíos Tendamos trampas al justo Porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar Nos echa en cara las transgresiones a la ley Y nos reprocha la falta contra la enseñanza recibida Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que les pasará al final Porque si el justo es Hijo de Dios, Él los protegerá Y los liberará de las manos de sus enemigos Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos Para conocer su temple y probar su paciencia Condenémoslo a una muerte infame Ya que Él asegura que Dios los visitará Es palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi apoyo verdadero El Señor es mi apoyo verdadero Dios mío, sálvame por tu nombre Deféndeme con tu poder Dios mío, escucha mi súplica Presta atención a la palabra de mi boca El Señor es mi apoyo verdadero Dios mío, sálvame por tu nombre Porque gente soberbia se ha alzado contra mí Hombres violentos atentan contra mi vida Sin tener presente a Dios El Señor es mi apoyo verdadero Pero Dios es mi ayuda El Señor es mi apoyo verdadero Te ofreceré un sacrificio voluntario Daré gracias a tu nombre Porque es bueno El Señor es mi apoyo verdadero Lectura de la Carta de Santiago Hermanos, donde hay rivalidad y discordia Hay también desorden y toda clase de maldad En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es Ante todo, pura y además pacífica, benévola y conciliadora Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien Es imparcial y sincera Un fruto de justicia se siembra pacíficamente Para los que trabajan por la paz ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan Y si no consiguen lo que desean Matan Envidian Y al no alcanzar lo que pretenden Combaten y se hacen la guerra Ustedes no tienen porque no piden O bien, piden y no reciben Porque impiden mal Con el único fin de satisfacer sus pasiones Es palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Jesús atravesaba la Galilea Junto con sus discípulos Y no quería que nadie lo supiera Porque enseñaba y les decía El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo matarán Y tres días después de su muerte Resucitará Pero los discípulos no comprendían esto Y temían hacerle preguntas Llegaron a Cafarnaúm Y una vez que estuvieron en la casa Les preguntó ¿De qué hablaban en el camino? Ellos callaban Porque habían estado discutiendo Sobre quién era el más grande Entonces Sentándose Llamó a los doce Y les dijo El que quiere ser el primero Debe hacerse el último Y el servidor de todos Después tomando a un niño Lo puso en medio de ellos Y abrazándolo Les dijo El que recibe a uno de estos pequeños En mi nombre Me recibe a mí Y el que me recibe No es a mí Al que recibe Sino aquel Que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sin lugar a dudas Que el Evangelio de hoy Es un Evangelio Que nos interpela Y mucho Tiene mucho que ver Con nuestra propia realidad Por algo la palabra de Dios Se actualiza permanentemente Y es gracia de Dios Porque siempre tiene algo Que decirnos Para nuestro propio tiempo En la medida Que uno también Vaya entrando En esa palabra E identificándose Con lo que Jesús Nos llama a vivir Aquí Jesús Está diciendo Una vez más Esta realidad De que va a ser entregado Y que lo van a matar Y que tres días Después de su muerte Va a resucitar Es decir Jesús está Diciéndoles Claramente Que aquí Se vienen Tiempos difíciles Y que no va a ser Todo violín y rosas Que el camino No va a ser Un camino plano Llano Sin ninguna dificultad Sino que por el contrario Va a haber dolor Va a haber muerte Pero va a haber resurrección Pasando raya es Para poder llegar A la resurrección Hay que pasar Por el dolor Y la muerte Para poder llegar A la vida plena Hay que pasar Por la cruz Por lo tanto Lo que nos está diciendo También hoy A nosotros Es No hay que dejar De lado las cruces Ni esquivar La cruz Hay que cargar La cruz Sabiendo que Va a ser Hacia una meta Mucho mejor Hacia ese horizonte Abierto Con esa perspectiva De que lo mejor Está por venir Pero hay que hacerlo Cargando la propia cruz Y esto es lo que Va a contrapelo De lo que los propios Discípulos vivían Porque ellos discutían Quién va a ser el primero Por eso me imagino Que para Jesús Debe haber sido también Un momento muy fuerte Él anunciando Lo que le va a pasar Que no va a ser Nada lindo Ni fácil Pero que es necesario Para la salvación Se encuentra Con que los discípulos Discutían Quién va a ser el primero El primero es el último En la lógica Del evangelio Y esto sí Es escándalo Para nuestros tiempos Hoy día decir Que alguien es primero Es alguien destacado Alguien que tiene glamour Alguien que tiene éxito Y Dios Y su lógica Nos dice No, no El primero Es aquel que se entrega Aquel que lo pierde todo Aquel que lo da todo Sin esperar nada a cambio Vaya si será escándalo Pero es posible Por la gracia de Dios Y vaya si eso Es camino de la felicidad Si no preguntemos A tantos testigos Del evangelio Que han dado su sangre Por amor Y lo seguirían haciendo Porque están convencidos Que el dar la vida En definitiva Es una ganancia Cuando uno da de corazón Recibe mucho más De lo que puede dar Que el Señor Nos conceda la gracia De la generosidad Que nos conceda La gracia De no estar buscando Siempre ser destacados En esas actitudes De hijo único Que podemos tener Sino que por el contrario Seamos capaces Desde la humildad Desde el silencio Y desde la oración Dar nuestra vida Para que el reino Vaya creciendo Para que Dios Se siga siendo presente En nuestra vida Que así sea Gracias Y ahora los invito A profesar juntos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciben una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De la carne Y la venida Del mundo venidero Amén Mi reino es un grano De mostaza Que alguien en la tierra Sembrará Y que cuando crezca Será grande y fuerte Las aves en él Las aves en él Es tan bien Como la levadura Que toma en sus manos La mujer Y que si la mezcla Con harina y agua Fermenta y la masa Hace crecer Tú tienes mi reino En tus manos Trabaja para que pueda ser Tú eres la semilla Y el fermento Vivo Haz que el mundo En mí Pueda creer En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa Iglesia Acepta con bondad Señor Las ofrendas De tu pueblo Y por este Medio De sacramento celestial Haz Que se haga vida En nosotros Cuanto proclamamos Por la fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Es el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces podremos Contemplar tu rostro Y alabar Para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos Unánimes El himno De tu gloria Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo El Cardenal Daniel Sus auxiliares Luis y Pablo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José De su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Movidos por ese Espíritu Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concélele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz De Jesús Que brota De este altar Esté en el corazón De cada uno De ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Aquí está Jesús En medio nuestro Él es el Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Y nos trae La paz Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo soy digno De que entres En casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Creo Jesús Mío Que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como Ahora no puedo Recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe De ti Amén Los lirios Del campo Y las aves Del cielo No se preocupen Porque están Porque están En mis manos Tener confianza En mí Acá estoy Junto a vos Amado que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz En mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas Todas las cosas Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia Dice el Señor Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y mis ovejas Me conocen a mí Oremos Te pedimos Padre Que acompañes Siempre con tu auxilio A los que has Alimentado Con tus sacramentos Para que en estos Misterios Recibamos Los frutos De la redención Y la conversión De nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demo gracias a Dios Una tierra que no tiene fronteras Donde todos Donde todos construyamos la unidad Donde nadie es desplazado Porque todos son llamados Lo sabemos El camino es el amor Un nuevo sol Se levanta Sobre la nueva civilización Que nace hoy Una cadena Más fuerte Que el odio Y que la muerte Lo sabemos El camino es el amor